Hola Katakras, Katakras, bienvenidos al canal, bienvenidos a un gameplay de un juego del año 2003, se trata de el espectacular, si no lo conocéis, Freedom Fighters, en este caso la versión de PC, creo que también salió en console, no sé si en Xbox, en pleno, no sé si salió, pero a mí me pareció totalmente espectacular, un juego imprescindible, es un juego súper chulo, me gustó muchísimo en su día, vamos a ver cómo ha envejecido hoy, tenemos aquí enchufado el ordenador con Windows XP, lo hemos instalado en el PC, y qué decir, es un juego de Electronic Arts completamente encastillado, ya veréis el doblaje. Espectacular, ¿no? Para la época, hoy en día que no se dobla nada, pues súper chulo el doblaje. ¿De qué va Freedom Fighters? Ahí está la moto, eso sí señor. ¿De qué va Freedom Fighters? Freedom Fighters va de una invasión de la Unión Soviética en un universo alternativo, en una realidad alternativa en la que la Unión Soviética invade Estados Unidos, en este caso Manhattan, nosotros somos, creo que somos un fontanero en la ciudad de Manhattan, y nos pilla la invasión rusa, porque tenemos que defender nuestro país, vamos a darle. EA Games, fijaos qué calidad, envidia, envidia, pero vamos a jugar con una Ati 9600 que estaba bastante bien para la época, Bogatí tenía la 9800 XT, y esta es la 9600 XT, con la que estamos jugando, con lo que debería ir muy bien. Los creadores, de hecho lo pone aquí, los creadores de Hitman 2. Mira, en el 45 Rusia lanzó la bomba atómica sobre Berlín, por lo tanto, la guerra tuvo una pequeña diferencia, ¿no? Como que Rusia lanzó la bomba atómica y se puso como líder. Y ahora, si no recuerdo mal, tenemos incluso invasión por tierra, mar y aire, en este caso creo que vamos a ver un submarino, efectivamente. Un caso submarino soviético. Bueno, bueno, una flotilla espectacular de submarinos atómicos, rusos, música compuesta por Jesper Kitt. En su día me descargué la banda sonora y la escuchaba en mi minicadena. Fijaros, ahí estamos con la Estatua de la Libertad. Freedom Fighters. Bueno, básicamente tenemos que liberar nuestra patria, nuestra patria americana, sueno estadounidense o americano, de las pautas del comunismo. Malditos rojos comunistas. Malditos rojos comunistas. Pues eso, cuando se dio cuenta de que no tenía casa de campo, me dejó ahí tirado, cual colilla. Y vaya cara de imbécil, se me debió quedar después de llevar toda la noche pagando las copas. Pero bueno, da igual, ella se lo pierde. Venga, mete primera y vámonos. Bueno, hermanito, ¿por dónde empezamos hoy? Ahí estamos, los dos hermanos fontaneros. Bueno, vamos a darle nuestro trabajo. ¿Cómo? Ya están aquí los rojos. ¿Dónde está tu novia, ciudadano? ¿Novia? Oye, que no es mi... Venga otra vez. ¿Dónde está Isabela Angelina? ¿Ella? Pues creo que... vamos, que aún no está... Bueno, Isabela no puede andar muy lejos. Hay que hacer saltar esto por los aires. Está jugando a solitario en el portátil. Pues ya está, chicos. Empezó la invasión. Manhattan la invasión. Bueno, 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 bueno. Nos pegan. Compañeros, liberados. Rápido, por aquí. Vamos. Sí, señor. Ya no nos causará problemas. Sí, señor. Tenemos pipa. No sé quién eres, pero te sigo. Se han secuestrado a la tipa, ¿eh? Ah, no, es mi hermano. Se llevan a mi hermano, tío. Ojo a la invasión. Manhattan. Primera de videojuegos. Primera de videojuegos. Bidones rojos te explotan. Te sigo. Buah, chaval. Bueno, 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 bueno. Difícil de tomar por saco. ¡Ojo! Helicóptero, enemigo. Sin prisa, ¿eh? Oye, que es esto de... Que sea posible. Calle ese caballero. Estoy cogiendo munición. ¡No va a hacer falta! ¿Qué quieres, joven? Vamos a la alcantarilla. Menos mal que soy fontanero. Finalmente, hoy hemos conseguido librar a los Estados Unidos de su penuria. Volveremos a reestablecer la ley y el orden bajo un nuevo gobierno. Y esperamos que todos los ciudadanos de este país juren lealtad a este nuevo orden. Si recuperan, cosecharán los beneficios del sistema soviético. Cualquier medida de resistencia será inútil y será erradicada con propiedad. Bueno, pues así empieza la invasión. Así empieza nuestro personaje que se mete de golpe en la resistencia. Y nos vamos a las alcantarillas de Nueva York. Un poco a montar una base, ¿no? Y hacer un poco de guerra de guerrillas. Y... para poder sorprender al ejército rojo. Ah, y voy yo solo. Visión suicida. Esos son los compañeros. ¡Compañeros! Por favor, ayúdanos. ¡Oh! Me han volado los sesos. Y... Cuidado. Yo les meto. Colin, si quieres resisten. Ahora sí, chavales. Ahora sí. El sabotaje. ¡Vamos artificiales! Nos quedamos aquí a verlo, ¿no? ¡Oh! ¡Eh! 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 Nivel difícil aguantan un montón, ¿eh? ¡Yuh! Mantente agachado o te verán los soldados. Vale. Eh... Por aquí. Tiriti-ti. Tiriti-ti-ti. ¿Para quién es este, no? Ya no puedo entrar por aquí. Les meto. Les meto. Hostia. ¿Me ha visto? Sí, sí. Que me ha visto. ¡Eh! 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 Yuh! Hostia. Me cago en la madre que me ha parado. Un huevo de gente, ¿no? A ver, que os tiro un cóctel Hostia Me venía arriba, me venía arriba Que vienen Hostia, hostia, que me venía arriba Que me venía arriba, chaval Hostia Que me rodean ¿Quiere morirse usted, señor? Buah, chaval Voy aquí, Rambo Rambo, eh Rambo, eh Música es la caña, eh La música es la caña Headshot 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 Esto seguramente es la entrada fácil y yo he entrado a los rambos. Ah claro que este es el parking que me ha dicho entra por el parking que hay menos gente y yo sí, sí, ahora mismo. Entra por el parking, claro guapi. Se trata que soy pro de este juego, ¿no? Eh, ¿quién es el licenciado? Licenciado, que ha hecho un piso que no va a ningún lado. Se colocan estratégicamente en el agujero, la música brutal, me encanta, me encanta. Espera, 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 que voy a investigar. ¡Hijo madre que lo parió! No pega un susto del copón. Vale, esto ya lo tenemos, chavales. Ven a rescatarme, por favor. Ahora mismo. Espera, espera, espera. Espera, espera un momento, primero. Cuidado. Hay un señor ahí. Chaval. Qué guapo está. La música es brutal, la música es brutal, eh. La música es brutal. Ven a rescatarme, por favor. No me grites así, hombre. ¡Socorro! Señora. Bueno. No te olvides de la bandera. Ah, sí, sí, claro. ¿Qué me estás contando, hombre? La bandera soviética. USA. 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 No vaya. Pues esto es Freedom Fighter. Espero que os haya molado. Esta es la primera misión. Hemos rescatado a Tatiana o como se llame esta señora. No me acuerdo. Y qué decir, qué decir. Tiene... No sé cuántas misiones tiene. Tiene un montón de misiones. Yo me lo pasé súper bien. Puedes reclutar hasta 12 luchadores que te permiten... Claro, vas añadiendo gente a la resistencia. Ya he visto que en tercera persona. Los combates son sencillotes. Y bueno, me parece que no... No muy difícil. Creo que había un nivel de dificultad más alto. Yo me lo pasé súper bien. Súper bien. Freedom Fighter. Para liderar el yugo comunista. Estos rojos. Malvados. Y volver al capitalismo y democracia en América. USA. Como he dicho, espero que os haya gustado. Estos nuevos vídeos editados. Un poco para los mejores momentos. Y nada. Darle like si os ha gustado. Y si queréis más vídeos retro. De PC retro. Windows XP, ¿recuerda? Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos a todos. Muy buenas. Hasta luego. Freedom Fighters. Qué pepino. Qué pepino. ¡Qué pepino!